Muy bien, ¿no? Se necesita luz Ya las van a encender Usted dice que no me preocupe No, tranquilo, tranquilo Ahí la tiene Abel Romo, atención, viene el centro Avilés, está Avilés, está Avilés, Avilés, Avilés ¡Qué gol! Golazo, golazo ¿Qué digo gol? Golazo de Avilés ¡Qué poema! ¡Qué jugada fantástica de la turbina! Definió con gran categoría y pone 3 a 5 RSH Definición exquisita de Patricio Avilés, mire cómo lo burla la marca ahí a Anchico y la pica por encima de Vaca, golazo Golazo, 5 a 3 a corta